Oigan, esto se hizo acapella, orgánico, ahora se ha armado un coro aquí. Quiero que a mi gente de YouTube, bienvenidos a este su nuevo video de hoy, después de mucho tiempo mi gente, pero ya estamos activos en el canal otra vez, yo sé que ustedes me extrañaron mucho, y yo también lo extrañé a ustedes, pero yo quiero que ustedes me entiendan en algo que les voy a explicar en breve, por la simple razón de que yo no estaba grabando videos mi gente, porque mucha gente, no era que me estaba diciendo que no, pero usted sabe que en el concepto de este canal es que nosotros, cuando hagamos una entrevista o algo, tengamos al dueño con nosotros, y en la mayoría de las veces, casi todas, nadie quiere salir en el video, todo el mundo dice, si yo te llevo al carro, bro, grábalo tú, pero yo digo, pero la gente te quiere escuchar a ti por experiencia propia de tu vehículo, que hay modificaciones que tú le has hecho, etcétera, entonces, por eso siempre resulta bueno como en baja y baja, yo sé que cuando viene a ver ustedes lo van a tomar como un disparate, pero en verdad me sentí mal por la simple razón de que a mi gente, yo le escribía a 10 gente, y uno me decía que sí, que podía salir en cámara, otros me decían, no bro, coge mi carro, grábalo tú, ¿me entiendes?, pero en el día de hoy mi gente, vamos a inaugurar el canal otra vez, esta temporada ya, con yo adelante, no vamos a parar, tenemos caliembro a la cabeza, que está agarrando la cámara ahora, el lesión, es el manager, no manager, el manager, gil si, el es el que está consiguiendo los carros ahora, me consiguió esta grasita, mirenla aquí, ya viene el video con esa mi gente, así que lo comenten aquí abajo, cuando ustedes quieren que tiene el video, con este tipo R, tenemos Julián aquí, es Julián Granada, hay que hacer un video de esta guagua, dale, está sucia, está sucia, pero por qué para no se ve, está sucia, pero por qué para no se ve, está sucia, pero por qué para no se ve, está intemora, ay, no, el loco está el día, el loco se enfocamos la mesa, yo lo puedo acceder al otro, oigan esta es una tele etiquete le dio a lo que le llegó ahora mismo tiene planeado mucho detalle julián después le va a decir y también la amación entrevista que lo que tiene son entrevistas con la granada hay que hacer una hay que hacer una parte como éste que hay abajo porque juniors cuando el mambo la granada primero le hicimos un vídeo por ahora la granada tiene muchas cosas igual que antes así que vamos para acá mi gente ustedes saben que la huevo está el mapa al que está viendo este vídeo por primera vez dos chucheros dos tablet drive dos tablas de lea no se le ha hecho nada nuevo mi gente lo único que se le cambió la huevo hasta el momento es la dos vocales que eran viejas de antes cuando tiene un chuchero porque eran viejas se las reemplazamos y el pre de los bajos el ecualizador de los bajos me estaba dando problemas se lo reemplazamos también y también una planta 10.000 que yo tenía antes estaba dando problemas y esa planta vieja y yo no como cuento con buena vieja nos metimos una 15.000 totalmente nueva aquí tenemos la batería entonces lo estamos haciendo porque no porque es primera vez dándole clic en este vídeo de una batería litio mi gente de 95 pero eso es lo que está empujando el agua ahora mismo aunque no lo crean eso y un alterador de 320 amperes ojo que ese voltaje está cero fallo exacto el agua agua es obviamente 12 voltios tiene cajón turbo con 2 veces de ese 115 y nada mi gente la bomba está sucia mira tiene un tornillo ahí en el dash y nada el vídeo de hoy mi gente consiste en que ustedes saben que ustedes estaban esperando un vídeo del agua sonando y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy hoy vamos a tocar salsa bachata dembow merengue de todo ojo este vídeo no va a ser monetizado por favor ojalá que no nos lo tuvo en el vídeo porque copierre van a mandar por el que no nos lo tumba en el vídeo no te sabe yo no se dice la palabra los derechos de autores yo no tengo derecho de autor de nada que hace yo como se diga esa vaina pero nada pasamos la cámara aquí tenemos estamos haciendo ahora el esfuerzo más grande está frío mi gente no crees que no pero estos tigres de que con abriguitos y que con flow no tiene flow no como en el redeno que los tigres allá con una temperatura ciento y pico en donde que con un jury pegado hace frío entonces lo que vamos a hacer ahora a mi gente fácil vamos a hacer un live en instagram y lo voy a grabar le va a quedar aquí pegado le vamos a mandar par de saludos a par de gente ahora y que canciones específicos quiere que le pongan así que no sé qué largo va a quedar este vídeo pero vamos allá bueno mi gente será fácil ahora vamos a en un live la moda para el saludo exclusivo porque nada está planeado por eso mismo ahora vamos a hacer el live yo quiero listo porque dentro de 321 y obviamente hay que explicarle el mismo procedimiento a la gente que se va a meter aquí al live estamos aquí grabando el vídeo de la vereta así que quiero que todo el que le mande el saludo le trigo van aquí abajo en su nombre y su apellido el cubo en la casa estamos grabando aquí el vídeo de la vereta porque quiera su saludo escriba su nombre y su apellido de saludo bacán a los tigres así que empiecen a poner su nombre y abajo que lo que está poniendo que lo que es lo que es lo que y también mucha mecánica gonzález alejandro esta gente la gente va a salir en el vídeo de youtube tomando el saludo a todos desde el surdo me quita pero jesús pero jesús el cuco ya lo que es mi gente eso vamos a pagarle este live vamos a proceder pero se metió en ese live yo no entiendo él está de camarógrafo pero también te metió en el live un saludo pa no no voy a decir tu nombre voy a decir tu nombre Brady Zavala saludos para todos ustedes mi gente muchas gracias por el apoyo ya estamos de vuelta en el juego y esto no va a parar miren lo que tenemos aquí miren lo que tenemos aquí bueno mi gente ya ustedes pudieron ver todos los saludos de la gente ahora vamos a proceder a dar mambo y a choquezo bajo mambo y a choquezo bajo Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar de lleno La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios, como garras Que me ahogan en la playa De la parada del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que está pelinada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna No me hable de amor Que lo que quiero es acción What you say, what you say Yo tengo unas ganas de comértelo Contigo bailando Contigo bailando Fumando Metiendo Sacando Contigo bailando Fumando Metiendo Sacando Aquí Se va a guayar Estamos bebiendo Sin parar Hoy se va guayar Estamos bebiendo Rulán B.J.J.J.J. J.J.J.J.S. Uiet Te mueve o te apea, malparía, gonorrea, la canta va pa' la iglesia y la puta pa' donde quieran. Borrachona, buena corrupta, ¿se la bebe o te la hunda? Baby, me dicen el clavo, deja que yo te meta la punta. Aquí se va a guayar, estamos bebiendo sin parar. Hoy se va a guayar, estamos bebiendo ronar. B.J. 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 Me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa Pero más me gusta guía verla bailando en la pista Y que baile, yo quiero que baile En la casa cuando visto cante La química, no física, magnífica, límica, mástica De habilidad lingüística, mi calidad política Hará que esta nena bella baile En la casa cuando visto cante Quiero enviarle saludos a mi raza Que le gusta mi magnífica y mágica danza Que baila el El barro tapora El pichorcito El barro planero El barro planero Las 200 pedazos Para que bailen los tamboras Hay negros tamboras Suenaselo de roche y negro, suenaselo Lo mejor ¿Las un barro planero? ¿Las un barro planero? ¿Las un barro planero? ¡Las un barro planero! La un barro planero El Español Núñez Nunca pasé hambre para guardar Guardé después de jacto Y existe desgracia Es lo que me pasa a mí Algo tiene que pasarme cuando yo voy a salir Esto dicen los muchachos El bañal que tú vas a ir Y te tiene atormentando La cosa de esta mujer Yo no vuelvo más Yo no vuelvo más para la frontera Yo no vuelvo más para la frontera A pasar trabajo Y en mitad de guerra A pasar trabajo Y en mitad de guerra Y en mitad de guerra Y a pasar trabajo Yo no vuelvo más para la frontera Yo no vuelvo más para la frontera Yo no vuelvo más para la frontera ¿Dónde están los hombres? ¿Qué estamos quedando? ¿Quién los ayudó? ¿Qué estamos quedando? ¿Quién los ayudó? Ya me torjeron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme Ya que no puedo moverme Me rodeó la policía Me compa que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más corazones No tengas En dos minutos llegamos Pero no me suelto el rayo Que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Así tú quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti Enamorado Si quieres Que estoy contigo Toda la vida Hasta que no verás Si quieres Yo tengo una flat en Nueva York Que me mando un raca con doble y con ropa Pa' que yo los domingos me combino con la roya Pa' que los domingos me combino con la roya Pa' que los domingos me combino con la roya Yo tengo una flat en Nueva York Que me mando un raca con doble y con ropa Bueno si señores y señores, este merengue va dedicado para Marta Tavera de Cruz Es parte del Mambo de Ramón Música para Chipre Dice así En la piedra de Amolar todos los días de madrugá En la piedra de Amolar todos los días de madrugá Cuando me voy a levantar hay unos y suas y suas Usted puede grabar cuando es mal el talento de los días de madrugá Yo lo tengo a pechar porque lo tengo grandísimo Ella me pica la guiche y yo se lo enrolo Le gusta fumar conmigo nada más cuando estoy solo Ella le gusta este cocoló, le fascina este bimbolo Tate quieto, tú no sigas, pero un parche huevobolo Yo le echo cinco polvos y tú no me echas solo Tú no corres, tú te vienes de una vega chico bolo Tú estás claro que yo le di con Manolo Por eso la tengo buscándome la hoja del polo Ella me tiene bailando Y una luz me está alumbrando Y alumbrando mi sendero Me acompaña en mi camino La luz de papá candelo Oye, candelo, yo te llamo Yo te llamo a trabajar Candelo Ey, tú te burlas, tú te burlas Dígame palo Chaca La verdad que tú pudieras estar aquí Pero tú no vas a traer como los tiempos Más malo de los hayas Dino J Ey, hey Tengo pa' estos pencos Lo que hay bala Y pa' los cueros Bim, bim Ando floca Por pila prenda Que no tengo fin Estoy como Cusa Tengo el shooter Que te hace en tu litín Que tu mamá No te creo Por tragártelo en ching Ella lo chupa Y en la cama se pone Ey Es una trucha Ella se busca Cuero Tengo diamante Nunca puca Se me nota el brillo Cuero Tengo diamante Nunca puca Se me nota el brillo Mira, 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 mira 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 Mira, mira Yo espero que todo Hayan quedado complacidos Yo sé que se tardó mucho tiempo Para grabar este video Eh, doble tono Dembow normal Salsa Típico ¿Qué fue lo que faltó? Tocamos un corrido ahí Playero, doble tono De todo Atapalo, tocamos Atapalo Ya Aquí tenemos la granada Que nos va a dedicar Para que el video No se haga tan largo Nos va a dedicar Dos temas Dos temas Dos temas No más Para hacer videos Tan largo Pero yo creo que ustedes Comenten ahí abajo Si quieren ver una entrevista De la granada Ya yendo profundo Pregunta Y baila ¿Cuánto tiene invertido? ¿Quiere salir la cámara? ¿Quiere salir la cámara? Bueno, aquí tenemos uno de los tigres que siempre iban apoyando ¿Tú no quieres salir? Ah, no, pero no lo grabes Es el carro tuyo, bro Véanme, vamos a grabarlo Vamos a ver si la saliste Esos son los tigres que siempre paran con nosotros, mi gente, apoyando Tiene el carro bonito, no bulto Vale, chipeadito, pero Eso no es mal Es el carro normal Eso es lipo Vete que sacar la tabajito ¡Mierda! ¡Ey, pero eso está nuevo! ¡Qué le incarpada! ¡Huey, niño! ¿Qué es lo que? ¡Oye, güey! Hay un guay-passetra con el sticker Hay un guay-passetra con el sticker Hay un guay-passetra con el sticker ¡Una energía! ¡Mierda! Tiene dos guay-na ¡Ay! ¿Qué necio de qué? ¿Di que con el alcohol? ¡Mierda! ¡Ah, por ahí un problema! ¿Qué necio de qué? Hay un guay-passetra con el alcohol Pero un guay-passetra con el alcohol Una buena life Mira, está cerrado ¡Mierda! ¡Esto es totalmente orgánico! ¡Esto es frenate aquí y me va a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! Lo único que está oscuro para allá adentro Pero es... ¡Ya no se va a ver lo que está allá adentro! No se va a ver, no se va a ver porque está muy oscuro ¿Se va a ver como quiera hablar? Oye, no, el carro está aquí en parte y el hecho cuando hay problemas de libertad un panero también tenemos que quitarlo de medio grabando en el medio que estábamos tenemos aquí el sádico el seguimiento de seguimiento al loco pero te veo y en el vídeo también bueno como con la granada aquí que nos va a dedicar dos temas el rey de los vídeos , ay , ay ay donati , T . L . , ay , ay, ay , Mát اي Batterie Eso no es nada, ven pa' cá, pa' los curo,350 pa' doblar Dile tu manio Que tu fuiste a mi, Eso, no es nada, ven pa'ca pa' Los curo, pa' acá Tra-pa doblar Dile tu manio no 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 La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque a muchas te pasó, mi vida nos cambia, si te vivo el sentimiento, todo mal, díjate, para ignorar a conmigo. Esto se hizo a capela, orgánico, ahora se ha armado un coro aquí, yo no se colocamos así. Esto estaba vacío cuando llegaba. Llegó Julio, enfócame a Julio aquí, es el tigre que está bebiendo desde el viernes, hoy es domingo. Chupa ahí, chupa ahí, para que la gente de la mera. Eso no es Cranberry, ¿no? Es el fin de semana completo. Mírale los ojos, el loco está chino. Oye, oye, ya, vamos a ponerlo serio, enfócame aquí, enfócanos. Cállate ya, pero dale zoom. Ah, pues yo veo que era la carrera de la vaina. Una pregunta aquí al maestro. Yo te voy a dejar que como vale, o tal. Fuere coro, fuere coro, Julio. ¿Cómo tú te sientes ya, que tú sabes que tienes par de proyectos en la calle, que tú sabías que esto no era así como no pensabas? Que nosotros ninguno sabemos que uno llega aquí. ¿Cómo se siente la real? Bacanísimo, en verdad. Yo nunca me estaba esperando esta vaina. Pero Dios que sabe, en verdad, dio la vuelta. Ese de loco, me siento muy orgulloso de todos estos tigres que apoyan a uno y que confían en el trabajo de uno. Bueno, en verdad, tenemos el proyecto en la calle, regadas de sedia. Ojo, enfócame aquí, enfócame aquí, ojo. Estos proyectos están en la calle todos los fines de semana. No dije que sonó un fin de semana y duró dos meses guardado. Y no diga que está de que guardado de que toquero los perros a los leña. Ustedes salen para la calle y es para para Candelo que le sale a ustedes, yo no sé. Es su altar, es raro que ustedes tienen en su casa. Pero aquí estamos con Julio, el de verdad. Wey, frenamos y eso fue una vaina de verdad. Llegale ahí, enfócalo, enfócalo. 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 No se ve. No se ve. Hay muchos números. Hay un par de gente en vez de eso se presenta. No, mire, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, como ser humano, a veces tendemos a no darle las flores a la gente en vida. Yo en verdad, me siento bien orgulloso de Junior. Todo el tiempo. Él sabe que tu lealtad pasa la muerte. No, no, déjate cansarme, está. Ya brilló. Ok. Pues sí, mi gente, yo de verdad, de verdad, estoy súper orgulloso de Junior. Ustedes saben que nosotros ya tenemos muchísimo tiempo ya de amistad. Yo mismo no pensé y tú mismo no sabía que esto se iba a dar la vuelta ha sido de verdad. Yo Junior es un talador y ya no hay que joder con él. El Tigre tiene ya más de ¿cuánto? Como diez proyectos. Como diez proyectos. Imagínense. Como diez. Cuando el loco empezó ahora con un chuchero y una tablet driver en el carro de Lyon Bamba. Haciendo, haciendo desastre. Así que loco, de verdad te felicito. Tú sabes que las bendiciones llueven. Y vamos a seguir tirando para adelante. Aquí está la granada también. Dale por acá, ven. Ojo, lo que es Junior, yo. El trío de un ámbito. Yo no voy a ir como así como de. Como que el trío de un ámbito. Ya lo vení toda mañana. Veremos para hacer video más largo. Ya hablo. ¿Cómo le explico lo que? ¿Cómo lo tengo aplicar? Aquí son. Explícale que aquí somos todos unidos. Que aquí no hay demás. Ojo, Junior no andé en la calle. Dicque no, de que jalando gente a partir. Aquí tú el que viene, viene por obra y gracias del Señor. No, de que que vayan. Y ojo. Ojo. Que Junior a la ñoño con su vaina. Si viniste con una de más rara. Con uno. Con un objeto medio extraño. No creo que te van a entrar por más cuarto que tú tengas. No venga pagar. En tu familia. En tu familia. Mi gente. Así que. Ya ustedes saben mi gente. Muchas gracias por el apoyo. Sigan apoyando a Junior. Muy pronto el loco. Se basa con establecimiento. Una vaina. Porque la vaina se dio a más. ¡Ay! ¡Privicia! Entonces. Nada mi gente. Gracias por el apoyo. Aquí nosotros ahora nos vamos a quedar sonando. Como el que no quiere la cosa. ¿Qué pasó? No, ala. Le pasé y bailé con eso. Un poquito tuyo. ¡Oh! Se me ha olvidado loco. Bueno. Aquí tenemos a Braille. Mi gente. A mí no me gusta mucho mencionarlo. Porque eso me pone bien. 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 Bien sentimental. Bueno. Aquí tenemos a Braille. Ustedes saben que. Vamos a decir. Por gracias de Dios. Pasó a mejor vida. El loco nos cuida desde el cielo. Prontamente. Vamos a grabar el proyecto que le dedicaron a Braille. Que es la muela hd. El carro ya está nítido. En cualquier momento de esto. Vamos a ver con el hermano del que fue con la almohada. El fue con la almohada. El fue con la almohada. Que puso lo cual. Y Junior. Que fue que lo instaló. Vamos a ver si hacemos una entrevista bacana. Y recordando los momentos más bacanos con Braille. Así que. Ya ustedes saben. Mi gente. Los veo en la próxima. Pero antes de que se queden. Acabo de frenar Ale. Aquí. Ahora. Ale Calizo. Ale Calizo. Ale Calizo. Ale Calizo. Ale Calizo. Ale. Ale. Todo orgánico. Este video es de una hora. Oye. Quiere salir la cámara. Dile que lo. No. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya ustedes saben. Bueno. Los veo en la próxima. Jajajaja. Vamos. Vamos.